Marimari Lamnén Teresa, Marimari Lamnén Alicia, Marimari Peñi Germán, Marimari con Pú Lamnén, Marimari con Pú Peñi, Inchetao Gopinguei, Rojama Pumeu Gopanei, que hay un que leína aquí, tufa Rukamó, tufa Guareameu, Trajén Gopinguei, tufa Rukamó, que hay un que leína, estoy diciendo en ese Marimari primero como corresponde a nuestra gente mayor, a Teresa, a la mujer, ¿no es cierto?, Alicia, Germán, y bueno, a ustedes este acompañamiento y mi presencia aquí obedece más allá del conocimiento que tengo de Germán de hace pila de años, traigo el saludo de mi cuchillo Uqué, de mi vieja madre, que lo quiere mucho, que se acuerda de las mateadas en Rojas. Germán, en eso de andar y de buscar, ustedes lo van a ver en el libro, yo ya lo leí dos veces, él tuvo la gentileza el viernes pasado de ir a Rojas, de invitarme, me dejó su libro ya dos veces y hoy, en la hora de la siesta, que para nosotros es sagrada, leía la última parte de donde habla justamente de Nahuel y me parecía estar viendo parte de su vida y cuando en un momento dado hay un sueño precioso, se llama sueño de origen, ese capítulo, cuando él habla de Pilmaikén, allá en el sur, ¿no es cierto?, es un sueño del cual despierta, pero que le queda por dentro algo muy importante que lo lleva a reflexionar. Yo creo que esa es la vida de Germán, porque nosotros, la gente del pueblo mapuche, lo tenemos a él como un hermano más, por eso me he venido, es una cuestión que nos sale del piuqué, decimos nosotros, del corazón, de nuestro sentimiento, nos sale a acompañar a un hermano nuestro porque para nosotros es un orgullo, él ha compartido, tanto él, Alicia, Teresa, Margarita Fred, Nancy Radicich, han compartido nuestras ceremonias y de paso traigo una invitación, no solamente para ustedes, sino para todos, el 4 de octubre, hacemos una ceremonia muy bonita en Los Toldos, a partir de las 8 de la mañana, que es donde celebramos la llegada de la primavera y presentamos a los nenes a las fuerzas naturales, así que de paso traigo esa invitación de la gente de Los Toldos con la cual hablé hoy hace un rato. Decía que para nosotros, la gente de los pueblos originarios, en toda esta América del Sur, estamos teniendo un reconocimiento y cuestiones que por ahí ustedes, por ahí claro, ustedes están en otra sociedad, por ahí las aspiraciones son tener una camioneta mejor, o una casa más linda, o un viaje de placer, bueno, porque ya tienen otras cosas ya que las dan por superadas. Nosotros tenemos que empezar a buscar un terreno donde vivir, porque las tierras nos las han quitado todos los que ustedes saben que están acá rodeando a todos estos pueblos, no tenemos tierras prácticamente, y nos faltan muchas cosas que nos han obligado a perder, pero estamos recuperándolas gracias, en toda América está pasando eso, gracias a que los gobiernos, sin entrar en cuestión política, partidaria, sino simplemente una cuestión general, cuando los gobiernos se parecen a los pueblos, nosotros estamos un poquito mejor, y estamos contentos de tener radios ya ahora nuestras, tener dos emisiones de televisión, ya en lo que es territorio argentino, y tener hermanos como Germán que se animan a mostrarse, y hasta poner ahí eso del indio adentro, ¿no es cierto?, ¿cómo es lo que la frase que decís Germán Bosch en el libro? El del indio adentro, ¿cómo dijís? Con el indio en la sangre. Con el indio en la sangre. Él lo está reconociendo también, cuanto hace unos años, decir que éramos originarios, era casi vergonzoso, y si no, la abuela, algunos alcanzaban a reconocer, no, pero nosotros, viste, ya ahora, y gracias a toda esta movida, aparecen gente como él, que teniendo esa mistura, que todos, la mayoría lo tenemos, lo que pasa es que hay que buscarla y empezar a sentir el orgullo de ser auténticos hijos de la tierra.